Música Saludos a todos nuestros amigos de Adelante Reunificacionistas Vicente Hegel Polanco fue presidente del Ateneo puertorriqueño y la Sociedad de Autores Miembro del Instituto de Literatura y la Academia Puertorriqueña de Historia El 7 de diciembre de 1942, don Vicente declaró Si este país continúa bajo estas relaciones coloniales, bajo el gobierno de los Estados Unidos Eventualmente estaremos condenados a la quiebra Puerto Rico, desde la invasión de 1898, estaba condenada a la crisis económica Con la ley Foraker, se le impuso al pueblo de Puerto Rico que abriera los mercados solo a los Estados Unidos Esto permitió y continúa permitiendo que lleguen a la isla avalanchas de productos americanos Aplastando el comercio local, condenados a la crisis económica por el dumping de excedentes de producción estadounidenses de baja calidad Y como si fuera poco, estamos obligados a usar la carísima e ineficiente marina mercante de los Estados Unidos Esta restricción es una clara desventaja comercial que como botín de guerra nos impusieron El gobierno colonial no tiene poderes para evitar esto Entre 1941 y 1946, cuando Redford Towell fue gobernador de Puerto Rico Este apoyaba un eventual autogobierno para Puerto Rico El colonialismo distorsiona los procesos de la mente Convierte a los hombres honestos en mendigos Y la ayuda era algo que el congreso obligaba a Puerto Rico a suplicar mucho de manera repugnante Como un mendigo a los pies de la iglesia Este era el verdadero crimen de Estados Unidos Hacer que los puertorriqueños fueran menos Increíbles palabras viniendo del último gobernador norteamericano Pero ciertas Don Rafael Martínez Nadal fue un político y escritor de Puerto Rico Nació en 1877 y murió en 1941 El señor Martínez pertenecía al anexionista partido republicano El 24 de marzo de 1939 Desde su escaño en el hemiciclo del senado Declaró Somos esclavos bajo la bandera americana Estados Unidos tiene esclavo a este país Son muchos los puertorriqueños de diferentes ideologías Que llegan a la misma conclusión La crisis económica que vive Puerto Rico Es un producto de las injustas condiciones coloniales impuestas a Puerto Rico Somos esclavos desde el injusto, desastroso y logrado por chantaje Tratado de París El tratado dice que el estatus político Y los derechos civiles de los nativos de Puerto Rico Serán determinados por el Congreso Esta declaración proviene del derecho esclavista de la nación norteamericana ¿Qué es un esclavo? Es una condición judicial En la cual una persona es propiedad de otra El esclavo no es libre de tomar sus propias decisiones En el artículo 9 del tratado de París Toma esos despreciables principios y los usa como fuente de derecho Es irónico que la nación norteamericana toma la antorcha de la libertad Sin embargo, viola todos los principios de libertad desde el tratado de París Mientras exista el tratado de París Los Estados Unidos lo usarán para tratarnos como ciudadanos de segunda o peor Un documento que se firma mediante chantaje no es legal Creemos que legalmente Puerto Rico sigue siendo territorio español Sí, es cierto Tuvimos un corto periodo donde parecía que salíamos del colonialismo Justo se le había dado la independencia a Filipinas Y seguía Puerto Rico Pero Estados Unidos necesitaba durante la Guerra Fría Demostrar que Puerto Rico se encontraba mejor que Cuba y otros países de la región Apoyados en leyes federales sobre la que los puertorriqueños no tenían control Se comenzó a desarrollar una infraestructura Una vez terminó la Guerra Fría Se perdió la importancia geopolítica de la isla Cambiaron las leyes federales hasta llevarnos a la bancarrota Puerto Rico no le debe nada a Estados Unidos Fue una deuda planificada Se considera una deuda odiosa Al final de la Guerra de Cuba Estados Unidos declaró Que la deuda de Cuba con España era una deuda odiosa Hoy declaramos Que la llamada deuda de Puerto Rico es odiosa Y debe ser eliminada o asumida por los Estados Unidos Puerto Rico está listo para regresar con España Al camino del cual no debieron desviarnos Seremos una puerta de España en América Sabemos que vamos a contribuir al progreso de España Y al futuro de la hispanidad Pronto, mucho más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!